¿Nos quedó lista nuestra tortillita? Está terminada la tortilla para disfrutarla y pasar un buen momento junto a ella, ¿eh? Bueno, poneme los ingredientes para que las chicas los hagan en casa rápidamente, a ver... Bueno, vamos a necesitar 300 gramos de cebolla, 200 gramos de puerro, 150 gramos de pimiento, un paquete de acelga, 2 chorizos, 6 huevos, sal, pimienta a gusto y 50 gramos de harina, lagarto, ¿eh? Bien, ¿con eso? Con ese ingrediente hacemos esta súper tortilla fabulosa y pasamos un mediodía maravilloso, ¿eh? Bueno, bárbaro, bárbaro, sí, está linda, tiene una pinta bárbara, espectacular, sensacional. Bueno, gracias, gracias, gracias Dante.